¡Hola chicos! Bienvenidos al canal Los Juguetes de Tania. ¡Oh vaya! ¡Todo es un desastre! Me parece que Squatters no levantó sus juguetes anoche. A ver... Leche, huevos, mantequilla... Creo que me está faltando algo. No, no falta nada más. ¡Oh sí! ¡Tomates! Lo pondré en la lista de compras. Bien, eso es todo lo que necesito del supermercado. ¡No puedo creer que Squatters siga durmiendo! Es mejor que la despierta antes de ir para que ya recoja todo esto. ¡Squatters! ¡Cariño! ¡Hora de despertar! ¡Hey! ¡Hola mami! ¡Buenos días! ¿Vas a salir? Sí cariño, debo ir al supermercado a comprar unas cosas y necesito que recojas todos tus juguetes. ¡Ve todo esto! La casa es un desastre. Además, recuerda que Witchy Baby vendrá hoy. La casa debe estar en orden. ¡Oh, sí mami! ¡Sí mami! ¡Yo recogeré todo! ¡Bien cariño! ¡Volveré pronto! ¡Adiós mami! ¿Por dónde debería comenzar? ¡Ay! ¡Mami tiene razón! Todo está muy desordenado. Puedo comenzar por allá o tal vez por acá. ¡Oh! 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 ¡No lo sé! ¡Podría comenzar por aquí! ¡Oh! ¡Ahí está mi botellita! ¡Oh! ¡Oh! ¡Quiero jugar con mis juguetes! Arreglar no es divertido. ¡Mi botellita de hamburguesa! ¡La había estado buscando! Mmm... Creo que podría jugar solo un ratito y luego seguir arreglando. ¡Sí! ¡Eso haré! ¡Cariño! ¡Ya regresé! ¡Ah! ¡Splatters! Todo está aún más desordenado de lo que ya estaba. ¿Qué estabas haciendo? ¿Por qué no hiciste lo que te pedí? Lo siento mami. Solo quería jugar un ratito. Solo te pedí que hicieras una cosa, Splatters. Recoger tus juguetes. No vas a salir con Witchy hasta que todo esté ordenado. ¿Me entendiste? Sí, mami. ¡Oh, no! No lo entiendo. Pudiste haber jugado después de recoger tus cosas. No sé, mami. ¡Oh! ¡Mi mami está muy enfadada! Es mejor que termine de limpiar todo antes de que Witchy llegue. No debe tardar. ¿Por qué desordené tanto anoche? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya llegó! ¡Ya voy, Witchy! ¡Espera! ¡Hola, Splatters! ¿Ya estás lista para ir al parque? No, Witchy. Mamá está muy enfadada conmigo. Dijo que no saldría al parque hasta que todo esté limpio. Oh, pero... ¿Te puedo ayudar? ¡Esa es una grandiosa idea, Witchy! Bien, comencemos. Witchy, esas botellas van en el baúl que está en la esquina. ¿Cuáles? ¿Estas? ¡Ya las pongo en su lugar! ¿Dónde guardo esto? ¡Aquí, en este bolso! ¡Ya casi terminamos! ¡Vaya, chicas! ¡Estoy muy impresionada! Hicieron un muy buen trabajo con la casa. ¡Todo luce estupendo! ¡Felicidades! ¡Gracias, mami! ¿Ya podemos ir al parque? ¡Por supuesto! ¡Vuelve al atardecer! ¡Lo hicimos, Witchy! ¡Hora de ir al parque! ¡Chicas, chicas! Olvidan sus botellitas, por si les da sed. ¡Oh, gracias, mami! No olvides suscribirte a nuestro canal. Escribe tu nombre en los comentarios y seremos amigos. Si quieres encontrar muchas cosas increíbles, síguenos en nuestra cuenta de Instagram. Link en la descripción. ¡Adiós!